Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a comentar un poco lo que ha sido este último nintendo direct del 21 de junio de este año 2023 y vamos a comentar algunos de los juegos que son destacados en este en este conferencia de nintendo que sería más o menos pues una conferencia de E3 sin ser E3 evidentemente un nintendo direct marcado por dos lanzamientos quizás podemos centrarnos en uno solo pero vamos a ir comentando la bueno pues los juegos que han aparecido y que han destacado aquí tenemos listado de todos los juegos de nintendo según el vídeo ordenados por por los minutos y voy a estar comentando bueno pues eso los más destacados para mí tenemos el dlc de pokémon escarlata y púrpura o que tengo todavía pendiente y que bueno pues puede estar bien para los aficionados a pokémon pero el problema yo principalmente veo es que demasiado pokémon tenemos y al final de cuentas no hay tiempo para o sea un juego que sale cada año cada año incluso dos juegos por año meterle dlc también otra vez es demasiado sonic superstar ya lo hemos visto en el xbox showcase un juegazo lo hemos visto también en algún vídeo más por parte de sega está muy bien llama mucho la atención personal 5 táctica también lo tenemos también en nintendo switch luego tenemos el festival de splatoon de detective pikachu bueno a mí la verdad es que no me llama la atención pero bueno para los aficionados a pikachu pues les gustará volver a jugar a detective pikachu ahora en nintendo switch el juego que marca un poquillo esta conferencia es el remake de super mario rpg o de super nintendo que no salió de tierras niponas y norteamericanas y que bueno pues ahora llegar a todo el mundo un lado de imagen para el juego evidentemente pero a mi parecer aún le falta algo no lo veis un poco simplón es decir yo creo que nintendo podría haber hecho mucho más en este juego podría haberse esforzado un poquito más en el aspecto aparentemente artístico y bueno veremos a ver qué tal funciona pero por lo primero no no es un juego que me llame demasiado la atención y que lo tenga catalogado como tal como si o si me tengo que hacer con él hemos visto que han anunciado un juego de la princesa peach que saldrá el año que viene ella será la protagonista me parece muy bien por fin que el peces de peach tenga pues un subtítulo y que abandonemos ya pues no pues el que siempre esté en el grupo igual que el wii y también tiene sus luigi's mansion y que bueno pues veremos el remake bueno mejorado el luigi's mansion 2 que había salido en nintendo ds para nintendo switch no sé qué precio rondará este juego pero espero que lo pongan un poquito más económico de un juego normal aunque conociendo nintendo nos meten los 50 60 euros y se quedan tan anchos otro juego saber vamos a ver mucho juego que no nos llama la atención decir decir parties tras la tlc de mario rabies spark of hope dragon course monster humanos como un pokemon del mundo de dragon quest no nos llama la atención ping min 1 y 2 que volverán y saldrán otra vez y los tengo ningún jugo en su día por lo que no me llama nada la atención y min 4 bueno pues tendré que ver a ver en qué momento llega en este julio qué títulos nos quedan pendientes el remake bueno la colección de metal gear solid puede estar muy bien en los tres títulos bueno meter y el sol y master collection volumen 1 vale no de los vampir survivors vampir survivors es un juegazo juegazo que lo del año pasado y que no sé qué tal puede funcionar en nintendo switch el problema es que es demasiados enemigos en pantalla y bueno switch quizás esto le le perjudica un poquito veremos a ver qué tal funciona las pistas de mario car deluxe las nuevas pistas wario where mofit y que me parece son juegos que ya no tenían que ni que parece como digamos fin de ciclo de switch se habla mucho de que estos juegos son el fin de ciclo de switch son juegos bueno que no es el catálogo que podría haber salido el año pasado perfectamente son juegos que tienen un perfil más bajo digamos si nintendo serían lanzamientos a b y c podríamos llamarlos como lanzamientos c p min 4 no creo que aspira a ser un lanzamiento a ser el lanzamiento de y bueno los nuevos amigos de feld the tears of the kingdom que ya siendo imposible cogerlos ya está todo como muy trillado y no sé qué vamos a hacer con estos amigos porque nintendo cada dos por tres no saca cosas nuevas y se nos hace más difícil conseguirlos luego tenemos este super mario bros wonder que es el título que decía del lanzamiento de principio de vídeo que es de alguna manera el que marca este este nintendo direct es el lanzamiento más esperado por de todos los que hay y supongo que será el que más va a vender que sale el 20 de octubre de este año otro título para octubre que alegría para todos los jugadores son multiplataforma bueno pues tenemos un montón de títulos que se juntan en ese mes de octubre un super mario diferente a los que hemos visto hasta el momento en sobre todo en poderes de transformaciones y demás y que es llamativo lo disfrutaremos sin duda alguna pero poca cosa más es decir así un nintendo direct que esperamos pues metroid prime 4 o el master de metroid prime 2 esperábamos pues el anuncio de wing waker que siempre que hay un nintendo direct pues espero que anuncien wing waker hd o un twilight princess aunque ha salido recientemente tears of the kingdom digo bueno pues a lo mejor lo anuncian para diciembre para noviembre y bueno son juegos que tienen un perfil bueno que si no es de lanzamiento van a ir vendiendo pero no es un tears of the kingdom que ahora está en su punto no pero también esperamos un pues yo esperaba un mario dc 2 es un título que hace seis años que salió recordemos que salió de empezó de wild y luego salió mario dc con diferencia de meses entonces yo creo que son títulos ya que van reservándose y que sí que es el momento de que nintendo se está pensando mucho qué título se va a estar guardando ya para una hipotética switch 2 la por poner un nombre a la próxima consola de nintendo yo creo que metroid prime 4 será un juego que saldrá tanto en switch como en la próxima y mario estará también ahí ahí el próximo mario tiene que estar justito también hay muchos títulos que faltan bueno a mí me parece la verdad llamativo que teniendo tantos títulos nintendo o sea títulos que puede sacar es que es que switch tampoco tiene ningún star fox siempre estamos clamando en f0 pero es que star fox tampoco aparece nunca llevamos seis meses y años ya de nintendo switch y son juegos que no van a salir en cambio pigmin ya con el pigment 4 han salido 4 pigmins es que no sé cuánto puede vender mucho más pigmin que que star fox pero y donkey kong dónde está donkey kong porque tomamos el tropical freeze que fue un remaster del juego de wii u pero no hemos tenido tampoco ningún donkey no sé no sé en qué está dónde están los planes cómo se distribuyen también las las sagas en los estudios de nintendo pero vamos que me está faltando pues bastantes títulos y este nintendo direct yo si le pusiera una nota le pondría un 6 tampoco a mí el remaster del mario rpg y luego a mejor lo juego y me parece un juegazo pero no creo que sea tampoco como bachar cohetes y decir que ha sido un piezo nintendo direct porque la verdad venimos de muy buen año de nintendo con tiros de kingdom hay que reconocerlo y hay que tener unos meses bueno pues más de sufrimiento de alguna manera pero antes de tears of the kingdom salieron muchos juegazos y yo creo que nintendo tenía que haberlos repartido un poquito más a mí me va bien porque hay muchos juegos como el xeno blade o el fire emblem que no los he tocado los tengo y no los he tocado y que bueno pues en este tiempo aunque hay muchos otros títulos que salen y que persona 5 táctica por ejemplo va a ser uno de los que voy a jugar mucho y más aprovecharemos y echaremos minutos a ellos poca cosa más que decir este nintendo direct nos deja así veremos a ver qué nos presentan los próximos meses no quiere decir que esto va a acabar así seguramente en octubre o lo que sea tengamos un nintendo direct otra vez nos suelten algún bombazo poca cosa más porque si vemos de títulos tochos tochos de alguna manera si tenemos el mario wonder que sale en octubre octubre a partir de octubre no tenemos nada mario rpg parece que también sale en noviembre vale y luego tenemos él el de esto el aquí no me sale el primero en cuatro que sale en julio es decir títulos títulos en diciembre enero no tenemos nada por lo tanto yo creo que ahí sí que va a haber algún lanzamiento más fuerte y que veremos pronto vale lo que no creo que no querrán quitarle protagonismo a super mario wonder porque ahora es el momento y claro van si no van a ir solapando éxito con éxito y van a estropearse un poco pues la sorpresa de cada juego si ya salgan otro juego que a lo mejor es más llamativo que super mario bros wonder pues el super mario wonder se va a quedar recolab se va a quedar eclipsado de alguna manera entonces yo creo que lo hacen más así más o menos para que estemos contentos todos poco a poco pues cosa más que hay gente espero que os guste este vídeo y si hay que cerrarle suscríos al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!